Hola Martin, es el detective Brad. Hola. Bueno, he visto el sol salir y ponerse en San Pedro, pero también se con las manos vacías. Nadie vio un auto que coincida con las características que nos vio. Junto con mi compañero buscamos en varios lugares, pero como ya le dije, nos pudimos encontrar nada. No creo que sea un auto que termine en un desarmadero. Seguramente lo han enviado a un lado. Bien, es por eso que comenzamos a buscar en los muelles para asegurarnos de que no lo envíen al exterior. Yo estoy de acuerdo en que no debería estar en un desarmadero, pero eso no significa que no busquemos en ese papel. Usted debería alegrarse al saber que nunca abandonamos un caso. Quiero decir que la investigación se mantendrá abierta. Si llego a tener más información, la llamaré de inmediato. Gracias, muy amable. Bien, gracias Marilyn. Adiós. Adiós. Bien, ¿sabes el doble chip? Ella sabía bien que hemos buscado a nosotros y lo conseguimos. Lo que ella no sabe es que lo recuperará. Hablando de eso, Clint ha regresado para ver los avances de Bessy. Muy hermosa. Claro. Bessy jamás estuvo tan bien. Hijo de ver que el motor también tiene por dos, ¿no? No. No. Así. No.